Música de Valle Hoy me puse la pinta para rupear Invitaré a mi bella pa' disfrutar Claro que siempre quiero gozar Bailemos quebradita de portar Usaremos las piernas de aquí pa' allá Moviendo la cintura de allá pa' acá Juntando las mejillas con su ayuda negra Pantar, mueve la colita Y descansar bien arrugadito Y apacitar Otra quebradita vamos a gozar Este es el nuevo baile Se lleva quebradita Agarra tu pareja Tu conas y tu rita Sale la pierpita Y viene apretadita Este sabroso baile Se pone quebradita Ay, qué bueno papi, qué rico Sentí tu corazoncito Ay, qué rico, nena, no lo so Baila pegadito a ti Música de Valle 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 La tumba y en mi tierra, es mi inspiración La tumba y en mi tierra, es mi inspiración La tumba y en la tierra, al menos el corazón La tumba y en la tierra, al menos el corazón La tumba y en mi tierra, al menos el corazón La tumba y en la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 Es un piropo pa' los pollitos hablar de locos Hablar de locos y conversitos de un piropo Dice piropo, tené cantar cuando algún pollo suele pasar Ella se halaga desde mi lugar, de eso deja la clima a bailar Dice piropo, tené cantar cuando algún pollo suele pasar Ella se halaga desde mi lugar, de eso deja la clima a bailar Si te digo te quiero, que me gusta retear todo Si te digo no puedo, caberona y pechona Es un piropo, es un piropo pa' los pollitos hablar de locos Hablar de locos y conversitos de un piropo Es un piropo pa' los pollitos hablar de locos Hablar de locos y conversitos de un piropo Dice piropo, tené cantar cuando algún pollo suele pasar Ella se halaga desde mi lugar, de eso deja la clima a bailar Dice piropo, tené cantar cuando algún pollo suele pasar Ella se halaga desde mi lugar, de eso deja la clima a bailar Si te digo pequi 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau